Hola gente de youtube yo soy Gavirito758 y hoy estamos en por último y último episodio de servidor creativo así es chicos esta estamos en el último en el último capítulo de toda la serie osea ya estamos en el último capítulo hicimos todo esto no sé al final del cuarto capítulo y bueno pues no sé último capítulo mi primera serie hecha y todo ay Dios santo no nunca voy a olvidar este juego ay madre mía mi zona cerqueta madre mía osea no me voy a olvidar de esto yo sé que no me voy a olvidar de esto ajá bueno pues hoy venimos a jugar servidor creativo vale entonces vamos a empezar una vez se me voy a poner los vídeos esta cosa no sé por qué ay vale no lo voy a poner aquí lo voy a poner por acá así de esta forma que se vea un poco café a ver espérense déjame ver si encuentro un jodón nuevo osea que se vea algo algo llamativo osea de último capítulo de la serie a ver a ver puede ser a ver quiero uno a ver el primer verde lima sabes que me quedo con el verde lima este me gusta más a ver muy bien a ver 1,2,3,4,5,6 no sé cuánto sea pero ya se lo voy a poner tatatatata muy bien ahí está como pueden ver está todo a ver es que falta por acá osea acá aquí no sé qué voy a poner pues a ver ahí está muy bien creo que con esto está bien ahí vale no sé qué dice bueno pues ahora sí vamos aquí con esto a ver entonces vamos a poner lo que viene siendo los aquí no sé qué poner en serio osea saben que ya se lo voy a poner así a cómodo a ver a por montones entonces pues no sé ya sé se me ocurrió una magnífica idea ok no se me ocurrió nada vale entonces no sé qué cosa a ver qué cosa puedo hacer hombre quedando aquí pensando a ver no me voy a poner esta cosa de aquí que esto no ayuda para nada osea osea ya está encendido esto eh oh ya se ve pongo una palanca ahí aquí está osea la la de a ver osea que es que si pongo esto así a ver no sé cómo voy a hacer esto no entonces no sé qué puedo hacer mira pues no sé a ver ya he hecho ya osea ya está la ventana ya está todo osea es que es que aparte de que esto sería creo que va a ser el último capítulo más largo porque no sé osea es que es que no sé es que me equivoco es que es que esta serie fue la la serie que me va a dar más recuerdos esta serie nunca la voy a olvidar esta serie nunca la voy a olvidar chicos hay de santo madre mía como olvidar esta a ver muy bien a ver muy bien muy bien ahí está igual pues como somos un peor este pues quitamos la torcha por accidente aquí hay de santo madre mía ahí está ahí está muy bien creo que con esto quedó bien vale entonces vamos a hacer un mecanismo de rexton si es que puedo vale ya sé voy a hacer este mi nombre con bloques pero no sé de qué tipo de bloques así que bueno a ver no sé ¡Ya termine! Todo lo que tiene un comienzo, tiene un fin. Así que bueno, pues, creo que os haya gustado toda esta serie, porque sí, porque, al verdad, esta serie es la primera serie que hago en todo mi canal de YouTube, creo que que os haya gustado esta serie, y bueno, pues, gente, yo me despido, los saludos a los hermanos, y bueno, voy a dar un saludo, así que ahí está, vamos por los saludos. Muy bueno, pues, gente, vamos a pasar a los saludos, los saludos son para Miquel210, UDT Chela, Dorana Cruz Vidal, Domingo Rodríguez, Fulvito 26, Sarumarín, 96, Virginia Liza Alvarez, Cresce Salgado, SweetStack, ClonelotX, ElectroManGG, Bautiza Gamer, Jonas Beaver, UDLTF, Andrea Liza Alvarez, Sergio Luis, Pablo Larriolo, UDLTF, Flor Azul, Piga 96, Mercedes Serbano, y ya. Y bueno, pues, gente de YouTube, espero que os haya gustado este video, like, suscríbete, y comparte el video, y adiós. Gracias. Gracias.